Según datos de la Dirección Regional de Servicios Médicos de la CACA Costarricense Seguro Social, este lunes un 32% de los funcionarios quienes laboran tanto en los hospitales como en las áreas de salud se unieron a la huelga nacional. En el Hospital Escalante Pradilla se reporta un 33% de apoyo, es decir, 150 de 456 funcionarios. En el Hospital de Golfito se registra un 23% de apoyo, es decir, 48 de 210. Para el Hospital Tomás Casas de Osa un 36%, se contabilizan 44 de 122 funcionarios. Mientras que en el Hospital de Ciudad Neyri fueron 52 de 195 para un 27% de apoyo. En el caso del Hospital de San Vito, 108 funcionarios de 242 se unieron a la huelga, lo que representa un 45%. Ahora en las áreas de salud la de Buenos Aires tuvo un apoyo a la huelga de 75% del personal, es decir, 79 de 105 se sumaron. En Corredores un 73%, es decir, 43 de 59. Para Osa un 15% de apoyo, lo que significa 14 de 94. Por su parte, un 43% del personal en Pérez Celedón se sumó, es decir, 62 de 143. El área de Golfito registra un 6% de apoyo. 10 de 155 funcionarios participaron. Y en Cotubrús no hubo funcionarios apoyando al movimiento. Digamos, Pérez Celedón, a pesar de ser el hospital de referencia a la afectación, fue importante en lo que es el servicio de emergencia como tal y en sala de operaciones. Prácticamente en toda la región se suspendieron todas las cirugías que habían programadas, que eran 48 en total, solamente se realizaron 6 cirugías. Obviamente el cuerpo médico y los compañeros de los diferentes servicios que estaban en huelga se unieron al movimiento, pero con la condición de que si aparecía alguna situación de emergencia se iban a abocar a atender solamente situación de emergencias. Y no solamente los hospitales se vieron afectados, sino también las áreas de salud. Prácticamente todas las áreas se suspendieron consultas, pero mayoritariamente el área de salud de Buenos Aires fue la que sumó mayor cantidad de funcionarios en huelga. Prácticamente el 75% de los compañeros que estaban trabajando en el primer turno se suspendieron. Entonces, obviamente significa una suspensión de prácticamente todas las consultas programadas en los EBAIS. De igual manera nos sucedió en el área de salud de Corredores, donde prácticamente el 73% de la población laboral se fue al movimiento de huelga. En cuanto a las cirugías y citas, ¿qué pasará? El director regional de servicios médicos indicó que aún no tienen una orden directa, pero sí digo que para la atención de emergencias, los directores de cada hospital coordinaron con los médicos para no dejar de dar el servicio en la noche. En este momento no tenemos una instrucción directa, digamos, para ver las cirugías y procedimientos y consultas externas que se suspendieron, porque inclusive lo que tuvimos que hacer es autorizar a los médicos que se fueron de huelga en la mañana, en la jornada ordinaria, para que refuercen los servicios de emergencias en la noche. Entonces se está autorizando, a pesar de que se unieron al movimiento a través de una resolución administrativa de parte de la dirección del hospital y de la dirección regional, para autorizarles que ellos puedan trabajar después de las 4 de la tarde para no afectar la situación de emergencia. Obviamente estamos en una zona que tiene alta transatilidad, tanto en la zona de la costanera como a través del cerro. Entonces tenemos que tener habilitados los servicios de emergencia y sobre todo los equipos quirúrgicos para abordar cualquier situación. Entonces, dado esa priorización que se tiene que dar con los servicios en emergencias, se están autorizando guardias médicas, a médicos que estaban de huelga y a los médicos especialistas en todas las disciplinas. ¿Y en todos los hospitales? En todos los hospitales, correcto. Se habló con todos los directores médicos de que ellos consideraran y si veían viable la necesidad de que los médicos especialistas reforzaran las guardias médicas, se la autorizaba. Obviamente para garantizar lo que era la prestación de los servicios en los servicios de toda la región. Cabe indicar que los tribunales de trabajo, el primer circuito judicial de San José, le notificó a los diferentes sindicatos que representan al sector de salud que tienen tres días para que aleguen lo que sea de su interés y la prueba que les sea pertinente ante la solicitud de ilegalidad del movimiento por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social.